Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenido a un episodio más de este Pirates Outlaws. Vamos a echar otra partida con el monete, he estado viendo las distintas skins que tiene y vamos a pillar la skin del personaje este de aquí, de la del oso, que me hace gracia ver al monete con el oso. Los dos animales van a ir por ahí recorriendo los mares en el barco, ¿no? Vamos a seleccionarlo, es este de aquí, ¿vale? De hecho, fijaos que el oso en realidad es más grande que el mono, no sé quién es la mascota de quién, pero bueno. Y tiene ciertas cosas características, vamos a leerlo. Dice, imitador, dice, más uno de tamaño de mano, máximo seis, esto es igual que tiene la otra, dice, al comienzo de la batalla agrega un compañero de juego a tu mano. Si tus puntos de vida son inferiores al 50%, mejora compañero de juego cuando lo obtienes, o sea, si tenemos poca vida, va a ser mejorada la carta. Dice, si no usaste compañero de juego en tu turno, reduce uno de costo de munición para compañero de juego en tu siguiente turno. Si no lo jugamos en un turno, el turno siguiente es más barato, eso es importante. Acciones del oso, uno, infringe daño al último enemigo que atacas, infringe daño adicional si el objetivo está herido. Importante esto, además, he estado también mirando el tema de los sobres, ahora lo volveré a mirar, porque lo hice el otro día, pero creo que le he puesto cosas que te metan herida en los sobres que tenemos disponibles para quitar o poner. Y aparte, otorga armadura. No sé cómo funciona, lo veremos, pero dice que ataca al último enemigo que atacamos. Entiendo que solamente va a atacarnos por turno entonces, no sé. Lo veremos, ¿no? Tenemos dos cáscaras, que estas son las mismas que usamos en la partida anterior, con la banana filosa o los disparos rebaladizos. Dos barles de banana, tres bananas pesadas. Y tenemos carrera del oso. Dice, cuerpo a cuerpo, infringe daño, cambia la acción del oso para obtener armadura. Y esta es la otra que también cambia la acción del oso, el cebo del panal. Habilidad, cambia la acción del oso para infligir daño y aplica uno de herida a todos los enemigos. Esto puede estar bien para medir herida después que el oso pegue dos veces, ¿no? Y flecha bernosa, distancia y flecha de daño, si el objetivo no está herido, aplica dos de herida. Lo mismo, ¿no? Para que el oso golpee daño adicional, que creo que son... Bueno, por lo menos con el personaje básico lo que hacía ahora acaba dos veces. No sé si estaría lo mismo que golpee una segunda vez, ¿no? Vale, pues nada, y lo iremos probando a ver si conseguimos sacarle partido a eso. Voy a mirar un momento el tema de las cartas porque creo que le puse... Efectivamente, esta por ejemplo la habilité. El mazo de espina que va con cosas de heridas y demás. Y le quité algunas otras cosas que quizás no me hacían tanta falta. Ahora voy a intentar centrarme en temas de sangrado. Después, objetivo principal y prioritario de hoy. Seguir con la misión del monete, que es lo que hicimos en la partida anterior. Tenemos que volver a ir a la bahía pirata para encontrar el clan de monos. Esto es lo prioritario y lo principal que quiero hacer. Si hacemos esto, ya me dio por satisfecho. Objetivo secundario. Si volvemos a encontrar a los monos enemigos, vamos a ir a por ellos e intentar hacer... A ver si conseguimos esta vez derrotar a los barrires en el mismo turno y ganar el combate. Que es algo que se me está atragantando, no lo consigo hacer. Pero ya digo, es algo bastante secundario. Si no lo hacemos, no pasa nada. Y objetivo terciario, ganar la partida. Pero ya digo que eso, en realidad, ni me importa. No es casi ni un objetivo. Me da igual porque tampoco tenemos ya que desbloquear nada la bahía pirata. Así que, si ganamos bien y si no, pues nada. Pero ya digo, lo importante y primordial es hacer lo de la misión. Vale, tenemos que hacerla aquí en bahía pirata. En cuanto a barco. Sí, tengo puesto esto. Y la mejor voy a seguir poniendo la de la vida adicional. O me pongo otra. De quitar cartas no me gusta. Así voy a poner la vida adicional. Sí. ¿Por qué no? Vale, pues esto es tan activa la recompensa. Sí, para ver si salen los monetes. Y nada, vamos allá. Comenzamos. A ver si vemos dónde tenemos que ir. Pillamos la cosecha. Encuentra el clan de los monos. Vale, pues aquí no está el clan de los monos. Tenemos que seguir avanzando, ¿no? No hay ningún librito ni nada. Vale, ahora dicho eso. Aquí tenemos un evento. Un mercado. Podríamos ir al mercado. Mira, aquí tenemos doble evento después. Otro mercado. Una taberna. Sí, creo que no es malo ese camino, ¿eh? Vamos a ir a una de estas dos. Da igual cuál, ¿no? Vamos para acá. Y vamos a ver cómo funciona el tema del compañero de juego. O sea, si no jugamos esto, después sale más barato, dice. Esto cambia... Aplica herida a todos los enemigos y cambia a... Modo ataque, dice, ¿no? Pero ya está en modo ataque, creo, ¿no? Me voy a poner escudo. Voy a tirar esto aquí. Objetivo... Ah, mira, se marca el objetivo del oso. Vale, voy a no jugar esto. Bueno, sí, voy a jugarlo. Qué tontería. Ah, ¿me lo vuelven a la mano? Ojo, que lo puedo seguir jugando. Mira, ahora ha cambiado a modo ataque. A modo defensa. Ah, vale. Y ahora se reduce... Espera, ¿el coste se reduce si no lo juego? A ver, voy a hacer una prueba. Ay, no tengo... No quiero jugarlo este turno. Vale, voy a quedarme así. No quiero matarlo. Voy a esperar a ver si esto baja a cero. Baja a cero, vale. Perfecto. Pues... Me voy a poner defensa. Pero espera. Un momento. El oso nos pone defensa también automáticamente todos los turnos. Creo que sí, que también nos pone esa defensa adicional, ¿eh? Vale, todavía no me he enterado muy bien. Tengo que verlo mejor. Inflícate de daño, más de daño por cada reliquia. Este está bien, porque vamos a intentar tener todas las reliquias, como siempre, ¿no? Hasta el próximo turno, los enemigos que te ataquen reciben 5 de lesión. Este también puede estar muy bien. Para el tema de meter sangrado. Mira, llevar. Esta no suelo cogerla mucho, pero vamos a llevarla. Venga. Es una carta que no suelo usar demasiado. Vale, tenemos al compañero del juego. Esto lo cambia. Mira, tenemos la armadura de espinas. Pues mira, vamos a poner la armadura de espinas. Me tiro esto. Hacemos la carrera de oso. Vale. Y me voy a poner más armadura todavía. Y en teoría, ¿él me va a dar armadura también ahora? Ah, no. No me la da. No decía... Espérate. Y tampoco ataca al final del turno. ¿Ha atacado a este? No me queda muy claro... Vale, este tiene sangrado. No me queda muy claro lo que ha pasado aquí, ¿eh? A ver, el oso le va a atacar. No, está en postura defensiva. No va a atacar, ¿no? Pero me va a dar armadura. Tampoco me está dando armadura. ¿No decía que al final del turno me da armadura el oso? A ver, ahora está en postura agresiva. Ay, le tenía que haber tirado la flecha primero, en realidad. Le va a atacar aquí, dice. Vale, ahora no va a pegar a nadie. Pero no me queda claro todavía lo de que el oso ataca al final del turno. Eso no me termina de quedar nada claro, ¿eh? Vale, tiene objetivo del oso. Vamos a ver... Pero está en postura defensiva. Por lo que no va a pegar, ¿no? Vale, voy a ponerle postura ofensiva. Vale, es en esto con postura ofensiva. Ahí tengo que recargar. Vale. A ver si ataca al final del turno automáticamente, porque no lo sé. No, pues hay algo entonces que no he entendido bien. ¿No decía que el oso atacaba? Tiene sangrado. O sea, tengo entonces que jugar esto para que ataque, pero eso no es lo que pone a la pasiva. No es lo que pone a la pasiva, eso es realmente, ¿eh? A ver, si le pego con esto, he pegado dos veces, ¿no? Eso sí, pero... No lo termino de entender todavía muy bien, ¿eh? Cuchillo rocaízo me gusta. Linterna. Siempre que el ataque de un enemigo falla, tu daño aumenta en nuestra final del siguiente turno. Al comienzo de la batalla, el enemigo con las más puntos de vida pierde el 50% durante 5 batallas. Cuchillo rocaízo está muy bien. Había forma de ver aquí, ¿vale? Acciones del oso. Inflige daño al último enemigo que atacas. Inflige daño adicional y su objetivo está herido. Ah, vale, ¿será que su...? Vale, a lo mejor lo he entendido mal. ¿Será que su habilidad, entonces, no es objetivo? O sea, no lo puedo decir yo a quién ataque, sino a quién ataca al último a quién he atacado yo. Hostia, pues esto en realidad, entonces, para los monetes va a ser malo. Para los monetes quizá no sea... Este es un buen personaje, entonces. Mejoramos cartas. A ver. 9 daño para obtener a madura, vale. Vale 0 el cebo del pañal. Pues no es malo, ¿eh? Uy, del pañal, no del pañal. Pues creo que lo voy a mejorar, ¿eh? Para hacer lo que coste, pues es 0. Vamos al mercado. Cañón automático, fuego artificial, flecha... No, vamos a... Agárrame el retentáculo, no me acuerdo lo que era. Vamos a seguir mejorando. De hecho, creo que voy a seguir mejorando la banana. Pesada. Solamente puedo mejorar una, ¿vale? Pues nos vamos. Vale, tenemos un par de cartas mejoradas. A ver. Cuchero rojadizo aquí. Cáscara, cáscara. Pega, pega. Vale, sí. Una vez que ya no tiene objetivo, se pone... Vale, se pone en modo defensivo una vez que ya no tiene objetivo. Entiendo. No voy a poner armadura. Voy a ponerme esto para que se coma el sangrado. Y esto además se reduce. Vale. Vale, ahora esto es gratis. Se pone en modo ofensivo. El problema es que, claro... Le puedo decir yo que le ataque, aunque no tenga... No, no le ataca porque no tiene objetivo. Vale. O sea, aunque se ponga en modo ofensivo, tiene que tener objetivo para que le ataque. Vale. Y lo mato con esto. Vale. Ahora creo que ya lo he entendido, ¿eh? Ancla. Atrae a enemigo hacia adelante y reduce el daño de ataque en uno. Excavación. Esta está muy bien. Esta creo que se puede mejorar a que no se quitara, ¿no? Y apuesta. Tampoco es mala. Pero la excavación me gustaba. Creo que se podía mejorar a que no se quitara. Vamos al evento. Vaya, hombre. Menos 30 de pea directamente. Has capturado un chef. Vamos a dejarlo unirse que eso nos daba vida, ¿no? 5 de vida máxima, vale. ¿Puedo mejorar una carta? Vale. Todavía no voy a ir a la taberna. Vamos a mejorar una carta mejor. O pillar alguna. Afilado. Barril. No. Mejoramos. ¿Otra banana pesada, quizás? La flecha brunosa, ¿qué hace? 8 de daño. Herida por 3 si no estaba herido, ¿eh? O la... Espérate, la excavación. Eso es. La excavación que no se quita. Me gusta, me gusta que la excavación no se quite. Mejoramos esa mejor. Vamos aquí. Vale, cuidado con ese. De hecho, voy a... Atacarle a este a todo. Voy incluso a meterle aquí daño. Vale. Bien. Hemos matado a ese. Voy a comer un poco de daño, pero está bien. De hecho, mira, claro, ese come sangrado. Tenemos esta. Que puedo recuperar una banana, por ejemplo. La banana pesada la puedo recuperar si quiero. De hecho, yo creo que sí. Que voy a recuperar la banana. Ay, me he quedado... Ah, me he quedado sin munición. Lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Lo tenía que haber hecho antes. Qué tonto soy. Vale. Pega aquí. Ir a esto. Le vas a pegar a este aquí. Y ahora... Este no... Ah, tiene sangrado los dos. Vale. Te cargas a este. Y... Vale. No pasa nada. Y esto se reduce a cero. Es un poco raro el personaje, ¿eh? Vale. Tenemos el cebo del panal que puedo hacer. Le puedo meter al menos herida. Si quiero con eso. O me pongo defensa directamente. Un poco extremo el problema de defensa. Me voy a poner esto para meterle sangrado. No, esto no le haría nada. Ir a excavación. ¿Cómo estamos de vida? Vale. No tengo munición. O sea que... Básicamente, píllate una banana y ya está. No hemos quedado igual. Es como si no hubiéramos tirado nada de excavación. Vale. Cúrate. No le he pegado. Vale. Ahora sí le puedo entonces hacer esto. Y la excavación. Le puedo pillar una banana pesada al menos. Y me cojo uno más de munición. Y le pego otra vez aquí. Vale. Se murió con el sangrado. El sangrado era antes de su turno, ¿verdad? Uy, dos mejoradas. Y ves que de daño saca dos cartas. El objetivo está herido. Sí. Supongo que sí. Supongo que sí. Que no es malo. Vale, compañero del juego. Esto lo cambia a modo ataque. Vamos a hacer esto antes. Se va a quedar, se va a quedar vivo. No, no se va a quedar vivo. Ya, eso no lo puedo usar porque no le va a pegar nadie. Estamos debilitados. Ay, no tenemos para meter sangrado este turno. Voy a pegar aquí mismo. Le puedo pegar, supongo. Vamos a matarlo. Vale. Eh... No... Ah, sí, tengo uno de munición. Espera, ¿puedo sacar con excavación dos de munición? Sí que puedo. Vale, pues tiramos excavación. Dame la banana pesada. Sacamos dos de munición. Le meto esto. Y... A ver, ¿me puedo curar? No, vamos a matarlo ahí directamente. Vale. Escudo endurecido. Debilidad de 5 andura no es malo, ¿eh? Este no es malo. De hecho me gusta. Vamos a ponerla. Vale, vamos al evento. ¿Esto era la piraña? Era la piraña. Sí. Que no me gustó mucho esa carta realmente, ¿eh? No estaba seguro. No tengo nada que vender. Quizás me la quite directamente, ¿eh? Me voy a quitar. No me gusta mucho la carta de la piraña. De haberlo sabido no lo cogía, ¿no? Es que no estaba seguro. No sé si pasaba algo que si no lo cogía. ¿Te metí una maldición o algo? No lo sé. De momento no voy a reparar el barco. Vamos a salir ya. Y vamos al boss. A barba roja. Este creo que cuando se le bajó en la mitad de la vida me parece que bajaba la jarra y hacía más daño, ¿no? Vale, me quedo así. Nosotros por ensangrado, bien. Vale, ahora tenemos esto. Vamos a robar dos cartas, ¿no? Si estamos heridos. Pues vamos a hacer esto primero. Robamos dos cartas. Cambiamos a modo ataque. El problema es que... No le puedo marcar, ¿no? Ah, bueno, sí, le puedo marcar con esto, claro. Le marco y ahora le hago que le ataque. Pero eso es, le meto dos veces. Y le puedo pegar otra vez. Vale. Pasamos turno. Tengo excavación, pero no tengo nada aquí. Vale. Bueno, puedo tirar esto. Y con excavación lo puedo volver a traer. Aunque sea. Supongo. Venga, sí. Bueno, sí, la madura me la tiro. ¿Por qué no? Voy a ponerme la madura, venga. Cambio después automáticamente ataque o algo, ¿no? O se pone... Ah, el segundo ataque será aleatorio, supongo. Ah, y no tengo nada de munición, mierda. Vale, buen turno para hacer esto, supongo. Aunque tampoco tengo nada de munición. Él no está sangrado. Sangrando, así que no lo voy a tirar al compañero del juego. Aunque sí lo podría haber tirado porque valía cero igualmente. Bueno. Pegamos con esto. Le tiramos el cebo del pañal. No sé por qué digo el pañal. Del panal. Le pongo 8 de armadura. No está mal. Y pasamos turno, venga. Vale. Se está poniendo también mucha armadura, ¿eh? No está sangrando ahora. Por lo que le puedo meter esto. Le meto sangrado, le meto esto y robo dos. Excavación. De la banana pesada, por ejemplo. No es mala esa, supongo. Porque no es uno más de munición que consigo así. Y mira, me voy a curar. Ah, bueno, sí, claro. Me curo y me da vida, ¿cierto? Y... Venga, apuntame y me voy a matar armadura. ¿Por qué hace esto más daño ahora? Se ha mejorado también cada vez que jugamos la carta. Ahora hace más daño que antes, ¿no? No tengo munición. No sé si... Realmente se ha llegado a mejorar eso o algo, no sé. Está sangrando ya, por lo que... Esto en realidad tampoco lo va a hacer mucho. Lo que sí que cada vez va mejorando algo. Vale, ahora es cuando se va a cabrear el... Mira, ahora hace 11. Creo que sí, ¿eh? Espera. Es que no lo he leído, ¿no? Pero... Le ordena al oso que actúe. Aumenta su... Vale, vale, vale. Compañero del juego, no he leído la carta. Solamente estaba viendo el efecto. Le ordena al compañero que actúe. Aumenta su daño y efecto de armadura igual al costo de munición de esta carta. Ah, vale. Agrego un compañero del juego de tomado y el costo de munición de compañero aumenta en un... ¡Hostias! Vale, o sea que... Aumenta el coste según la munición que gastemos. Interesante. Por lo que todo lo que puedo pillar de munición nos va a venir bien. Vale, todas las cartas de munición nos van a venir bien. Ahora se cabrea este. Vale. Vamos a debilitarle. Tiramos a excavación. Espera, ¿está sangrando? No está sangrando. Le podíamos meter sangrado con algo. Con la flecha, por ejemplo. Ah, pero no... Mierda, quería que tenía uno más de munición. Pensaba que tenía uno más de munición. Bueno, golpea aquí. Y pasamos turnos. 15 por 2 nos va a pegar, eh. Cuidado. Os quito. Vale, se va a bufar o algo. Van a una pesada, van a una pesada. Tiramos esto. Mira, el oso se ha puesto... Ah, vale. Porque está mejorado, ahora se supone. Pues no sé qué mejorado está. Bueno, tenemos esto ahora mismo. ¿Qué podemos meterle aquí? Algo que le haga mucho daño. ¿Le puedo meter la flecha? Tengo... Sí. Le metemos la flecha, que por lo menos le metemos también el sangrado. Ahí. Y... Me tiro la armadura, venga. Mira, esto vale 0 también. Ah, porque está mejorado ahora. Vale, al estar mejorado vale 0. Pues lo matamos. Vale. Hostia, pues no está mal, eh. ¿Esto qué hacía? Las cartas de ataque que infliguen golpes críticos... O sea, que... ¿Cómo? Las cartas de ataque que infliguen golpes críticos... Ah, no. Perdón. Las cartas de ataque que infliguen golpes críticos... Van a subir enemigos con al menos 10 de lesión. La siguiente carta de ataque con todo un 50% de robo de vida se quita. Si esta carta está en tu mano, cada carta que usas en este turno... Aumenta el daño de esta carta en 2. Hostia, esto puede estar bien jugando la carta de 0 del oso, ¿no? Podemos aumentar... No es mala tampoco. Así que ese daño va a tener enemigos con menos de 14% automáticamente. Es que no creo que meta 10 de lesión va a ser más en mucho. En el momento preciso creo que no es malo. Y a llevar eso. Vale, continuamos. Vale, ¿dónde está...? O sea, ¿está el clan de los monos aquí o no está el clan de los monos aquí? Pues no está el clan de los monos. Este no es el que metía sangrado, ¿verdad? Ah, sí. No, no está. He visto esto, pero esto es el mono. Vale, pues no lo veo. Estará entonces la tercera zona, supongo. Tiene que estar la tercera zona. Aquí también no voy a ir. Quiero ir a esta quizás para recargar el barco. Yo creo que sí. Voy a recargar el barco ahí. En esta. Así que vamos por este lado. No, para ir por ahí tengo que ir por la derecha sí o sí. Por aquí. A lo mejor no hace falta recargarlo. Bueno, veremos a ver cuando lleguemos. Me gustaría matar al de atrás porque tiene menos vida. Pero este nos va a ir robando. No, vamos a pegar aquí. Venga. Sí, lo que pasa es que no tienes. Bueno, pégale porque así también va a subir el... Eso, va a subir el... La mejora, o sea, la carta va a mejorar. No está sangrando. Puedo hacer que sangre, pero me hace falta la banana pesada que no la tengo mejorada. Mierda, me hace falta la mejorada. ¿Qué le hago aquí? Supongo que le voy a pegar y ya está. O le meto escudo, le meto debilitado. O sea, me meto escudo y ya está. Me hace falta más cosas de munición, ¿eh? Y mejorar más banana pesada. Mira, tenemos el momento preciso. Vale, pues mira, de hecho sí, con las cáscaras viene muy bien el momento preciso, ¿verdad? Aunque ahora estamos debilitados precisamente. Pero nos viene bien. Vamos a tirar esto, que es otra carta más que jugamos. Vale, me tiro también las espinas y me cargo a este. Vale, ahora puede pegar aquí. Ay, me tenía que haber cuidado antes. No había dado cuenta que lo mataba ya. Inmune debilitado. Barril de espinas o... No tengo de momento ningún... Voy a llevarme esto, que no tengo ninguna reliquia. No he estado pudiendo vender nada aún. A lo mejor no hace falta todavía reparar el barco, ¿eh? Cuando lleguemos ahí. Uy, este tiene que matarlo pronto. Lo tiene mucha vida. Vamos a ver si podemos hacerlo. Tenemos la homo arrojadiza. No, espera, eso no. Cúrate. Van a una pesada. Le puedo pegar de 10 y le haré también más daño con esto después. Yo creo que sí. Ah, no, de 5. Vale, vale. Lo he visto mal, bueno. Claro, es verdad, que no estaba sangrando, ¿cierto? Vale, cuidado con la vida, ¿eh? Cuidado con la vida. Ah, no tengo munición para hacerlo. Mierda, me como daño. Me como daño por no tirar munición para hacerlo, para dar el golpe. Agarrar lo mata gratis. Banana pesada. Aquí. Pegamos. Vamos a meter también sangrado. Pasamos turno. Me gustaría intentar curarme, ¿eh? No va a pegar este turno. Tengo la excavación, pero la excavación no vale para nada realmente. Me voy a pegar con esto porque es gratis. Y así me puedo curar. Vale, voy a pegar de 6. Me puedo tirar esto. Supongo, me cubro. Tengo el momento preciso, pero... Es que no quiero matarlo aún. Quiero curarme. Vale. No tengo escudo. Venga, lo voy a matar ya, en realidad. Me he curado al menos 5 de vida más. Barrio de fuegos artificiales. De aquí no me gusta nada. Vamos a hacer un reroll. Hiedra espinosa. Los ataques de distancia causan una lesión con los míos que ya tienen lesión. Este está bien. Esto también mete lesión. Vale, sí. Vamos a llevar la hiedra espinosa. Ahora los ataques de distancia causan lesión. A los que ya tienen lesión le meten uno más. Vale, vamos. Hemos dicho que para la izquierda estamos yendo, ¿no? Al evento. Más 20 puntos de vida hay que tener una carta. Dicen, este pueblo no se usó dinero. El truque es la única manera de negociar. Más 20 puntos de vida hay que tener una carga. Más 30 puntos. Quiero las dos cosas. ¿Puedo las dos cosas? Vamos a reparar. Así a lo mejor no tengo que reparar ya. Vamos a quitar. A ver, la cascara no es mala, pero creo que me la quito. Y si me da los... Ah, no, digo. Si me da los cien de hacer otra vez, lo hago. No. Cuerno, la bonificación de daño de 50%. Calavera, volcán. Ah, pero esto se quita. Trampa para oso. Aplica 5 de lesión, doble efecto controlativo con derecha menos 50% de vida. Esto está muy bien también. Voy a llevar la trampa para osos. Y vamos a mejorar, creo que otra banana. Porque parece que el tema de la munición me está fallando. Y diría que la otra banana también, ¿eh? Son 7 de lesión. Esta vez está bien mejorarla, pero voy a mejorar la otra banana. ¿La cosecha? Sí, digo, se quita igualmente. Digo, a ver si no se quita. Vamos a mejorar la otra banana, sí, que el tema de la munición es lo que estoy viendo un poquito peor. Bueno, claro, yo no tengo que reparar realmente. De hecho, podría vender los guantes inmune debilitados. Voy a venderlos, que no es gran cosa. Y podría quitar... ¿Quito también la otra cáscara? Vamos a quitar otra cáscara, sí. Nos quedamos así con menos cartas. Cavar. Humedad. No jugar. Le pides una munición cuando sacas esta carta. Vaya, pues ya tenemos otra carta que quitar en la siguiente taberna. Tenemos que ir a una taberna entonces. Esto nos da vida máxima, ¿no? Sí. Vale, pero tenemos que curarnos también ahora, ¿eh? Y la humedad puede ser un problema. Porque además, claro, tenemos pocas cartas. Ahí está. De hecho, nos quita ya la... Eso, la maldita. Vale, estos son dos tanques en realidad, ¿eh? Vamos a ir metiendo, supongo que aquí, esto. ¿Me voy curando? Sí, me voy a ir curando. Este no es lo de la borrachera. Vale, esto. Roba dos. Vale, tiramos excavación. Para darme la banana pesada, ¿vale? Mete aquí también esto ahora. Pues está sangrando el pegado dos veces. Tiramos otra vez el compañero y después el momento preciso. O... Debilito a este por si acaso no llega a pegar. Este puede ser que falle. Ahora, igualmente es que no lo voy a matar, ¿no? O sea, con estas dos cosas no lo mato. Así que sí, mejor defenderme, ¿no? Voy a defenderme de este. Y le meto un momento preciso, supongo, aquí. Vale. A ver si falla este. Ah, falló y me hizo crítico. Ahora tenemos... Bueno, en teoría tenemos esto mejorado, pero no está mejorado. Vale. Vale. Vale, la segunda vez que me lo han dado, sí. Ponte armadura. Está sangrando, pero no está marcado. Así que no lo tires. Vale, me quiero intentar curar, ¿eh? De hecho no sé tirar la cosecha. Ya la voy a tirar en realidad. Si no, es que damos una carta de en medio. Voy a tirarla. Le metemos... Ah, sí, ya está sangrando. Vale, pues mete esto. Que robamos dos cartas. Le metemos más sangrado aún. Ay, qué tontería. Le he quitado el sangrado lo que acabo de hacer. Tengo que tener cuidado. Es verdad, esa carta en realidad no es tan buena como pensaba. Nos quita el sangrado, ¿eh? Vale, le metemos sangrado también nosotros ahora. Excavación con esto mismo. Tiene que haber curado en realidad. Nos ha metido nosotros también la borrachera. O sea que no me gusta. Banana pesada, ponte armadura. Excavación con banana pesada. Ponte más armadura. Lo que quiero en realidad es intentar llegar a curarme. A ver si puedo. Lo tenía que haber hecho antes en realidad. Me ha sangrado todavía. Vamos, lo matamos ya, es cierto. Lo han matado porque lo hemos pegado dos veces. Uy, el Kali se vendía bastante bien. Más uno de daño por efecto de herida en el objetivo. Hostia, pero es que el Kali son 250 monedazas que me voy a sacar. No, el Kali mejor. El Kali mejor. A ver, la otra es muy buena también, ¿eh? Pero vamos a por el Kali. A ver si me puedo quitar la humedad ahora en la taberna. Va a ser importante eso. Lo hemos robado. Vale. Tira esto. Debilita primero. Cúrate. Ponte más armadura. Y ponte más armadura. Y así... Ah, no, no tengo mierda. No tengo munición. Voy a decir, ponte más armadura para que esto vaya subiendo. Pero claro, no tenía. Vamos a por este. Tira banana. Tira esto. Cúrate. Y meter una hostia de 12 aquí. Claro, además le he metido otro más desangrado, ¿cierto? Vale, ese está muerto ya. De hecho, me puedo olvidar. Banana pesada. Tira protección. Excavación, ¿habrá una pesada? O... A ver, lo bueno también es que puedo seguir jugando cartas... Para la... Ah, no, está la bomba arrojadiza. Pensaba que era la otra. Pensaba que era la de momento preciso. Momento preciso también deberíamos subirlo de nivel si podemos. Pero... Vamos a pillarnos entonces la banana pesada, sí. Nos vamos poniendo aquí más armadura. Ahí, pero ahora ha salido el daño. Bueno, lo puedo meter sangrado con esto, en realidad. Metemos un poquito de daño. Probamos dos aquí, ¿cierto? Vale, el otro se debería morir. Eso es. A ver si nos podemos curar. Más sangrado todavía. Mira, en el momento preciso... Claro, si le meto esto, le quito el sangrado. Pero lo voy a hacer... Tiro después esto. Le pego dos veces. Humedad. Bueno, no tenía munición. Ah, igual... Es que no tengo nada. No tengo nada para hacer. No puedo hacer nada este turno. Van a una pesada. Voy a intentar curarme y ponerme esto. Vale, me pongo otra vez armadura. Bien, bien, bien. Vale, por lo menos a ver si nos podemos llegar a... Nos pega otra vez de ocho. Debilítalo. Ah, y no tengo munición, ¿cierto? No puedo debilitarlo. Pues... No puedo hacer nada, entonces. Vale, se está poniendo armadura ahora. Van a una pesada. Vale, vamos a curarnos. Van a una pesada. Nos curamos otra vez. Pon esta armadura. Banana pe... Bueno, pégale. Y nos curamos. O sea, nos ponemos eso. Vale. Estamos... Vale, estamos... Es un tope de vida, ¿eh? No me había dado cuenta. Pero sí. Creo que con eso se muere. Creo que con eso se muere. Vale, pero por si acaso... Lo rematamos. Linterna. Siempre que el ataque a un enemigo falla, tu daño aumenta en uno hasta el final del siguiente turno. Me lo voy a llevar, básicamente, sino por venderlo. Si no tengo nada que meta, ceguera. Mientras estás viendo una taberna, un grupo de piratas borrachos se acerca en busca de pelea. Hombre, en busca de pelea se acercan a un oso y a un mono. Bueno, pues vale. Vosotros sabréis. La verdad es que están chulos los dos personajes. Uy, cuidado, ¿eh? Son tres. Ah, estamos todos borrachos. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Vamos a meter, supongo... No metemos nada porque hemos fallado. Vale, si nos pegan se van a poner consangrados. Uf, pero nos han hecho mucho daño, ¿eh? Por el tema de la borrachera. Y ahora encima robamos eso. Si está herido, vale. Vale, te cargas este por lo menos. Mételo ahora a trampa para osos a este también. Vale. Se le cura. Tengo aquí una... Sí, tengo una banana pesada. Pues tira banana pesada, tira excavación con banana pesada. Tenemos un momento preciso de 14. O me voy a poner armadura. Me voy a poner más armadura en realidad. Ay, no tengo. Vale, que no tengo. Bueno, se muere del sangrado. No nos hace daño. Bien, bien, bien. Vale. Maldita inundación. Le he quitado el sangrado con lo que acabo de hacer. Bueno, ponte armadura. Cúrate. A ver, ¿le puedo pegar? Venga, pégale. Le metasme con el momento preciso. Ah, de hecho se muere ya. Vale. Tomamos la recompensa, que es uvas. Una de uno daño de ataque por nivel de ebrio. Cosa que no me gusta. La venderé también. Tenemos que ir a la taberna para quitarnos la carta esa, ¿eh? Así que hay que ir para acá. Uy, el mismo combate exactamente. Por lo menos esta vez no empiezan borrachos. Y nosotros tampoco. Vale. Pega aquí. Pega aquí. Mete lo del cebo del panal este. Golpea aquí dos veces. Vaya. Ha salido defensa. Me tendría que haber puesto en realidad... Ah, lo he hecho mal. Me tendría que haber puesto la armadura. En vez de haber tirado ahí, no sé por qué he tirado eso. Vale, este lo voy a matar con el momento preciso, creo. Así que voy a pegar aquí. Ponte armadura. Tira excavación. Para la banana. Tira banana. Este está muerto con el momento preciso, sí. Vamos a hacerlo ya, de hecho. Ay, que no tiene el objetivo ninguno, mierda. Pensaba que estaba marcado este. Me he equivocado ahí. He gastado munición tontamente. Vale, vamos a debilitar a este. Vamos a curarnos. Y pasamos turno. Ahora nos podemos curar también en la taberna igualmente. No tengo a nadie marcado, eh. Vale, esto nos roba dos. En el momento preciso un poco tarde, pero bueno. Matamos a ese. Carrera de oso, venga. Y ponte un poco más de armadura y vas también subiendo la carta, ¿vale? Está bien eso de que la carta se mejore. Con este podemos intentar curarnos, quizá, eh. De hecho lo vamos a hacer. Tenemos armadura. Bien, voy a meterle más sangrado. Voy a irle pegando también. Pero la cosa es intentar curarnos. A ver si podemos. Vale. Esto. Barril. No puedo pillar el barril. Debería mejorar el barril también, eh. Me pongo armadura básicamente por ponerme algo. Ah, ya está muerto este en realidad. Sí que ya está muerto. Caracola. Uy, este es muy bueno. La mente es un hechizo brutal, pero este, más uno de armadura que puso una carta, me encanta. De hecho, parece que hubiera venido muy bien no haberme quitado entonces las bananas de base. Pero claro, no lo sabía. Uy, tengo muy pocos... Bueno, espera, que voy a vender. ¿Vendo el cáliz? ¿Vendo las uvas? ¿La linterna? Vamos a reparar el barco, venga. No sé si vender la linterna. ¿Me voy a curar? Quiero quitar alguna carta. La pregunta es, ¿me gustaría mejorar en realidad las de curación? ¿Quitar ahora mismo no me...? Bueno, calla, 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 calla. Claro que quiero quitar cartas. Joder, que no me acordaba. No me acordaba el principal motivo por el que he venido aquí. Quitar esa carta. ¿Y alguna más? La de la carrera de oso tampoco me convence mucho, sinceramente. Cambiarlo a modo defensivo... Bueno, alguna me puede valer, en realidad. Creo que me voy a quedar así, sí, porque además ya vale 100. Y no voy a vender de momento... Pero es que no tengo nada para hacer que falle. Venga, voy a vender esto. Porque no tengo nada para hacer que falle ahora mismo. Hermanos Holding. Este era el grande y el chiquillo de atrás, ¿no? No me acuerdo si tenía que matar a uno el primero o... O sea, al revés. Si mataba a uno, si iba a cabrear el otro. No me acuerdo de eso. Esto era... Si está herido, saca dos. Eso nos da dos. Pillamos la... Puedo volver a tirar lo mismo, en realidad, ¿eh? Puedo volver a robar dos cartas. Haciendo eso, haciendo la excavación. Ah, pero no ha salido ninguna interesante. Si tiro el cebo... Bueno, meto más sangrado. Si tiro esto, aquí le quito el sangrado que no me interesa. Yo puedo tirar el de atrás. O poner... O simplemente curarme y ponerme el módulo así. También vale. Le dejamos el otro sangrado. Vale, le ha metido furia. Ahora sí tenemos que intentar meterle el sangrado, si podemos. De hecho, lo vamos a hacer así. Golpeale aquí. Otra banana. Tírate esto. Pega aquí otra vez. Y pega con eso. No me acuerdo si de atrás se cabreaba. Lo mismo nos destroza. Vale, tenemos el momento preciso. Esta carta, en realidad, a lo mejor ha sido mala idea pillarla, ¿eh? Puede ser que haya sido mala idea pillar esa carta. Porque es verdad que nos quita el tema del sangrado. Uy, se han puesto ahora los de inmune. No puedo meterle sangrado ni nada ahora. Pues eso nos viene mal, ¿eh? Nos viene muy mal. Porque esto precisamente era bueno con el sangrado. Y esto no vale para nada ahora. Excavación. Bueno, puedo tirarla por tirar la banana. Pero no sé si va a haber algo que jugar realmente. Bueno, puedo jugar aunque sea... Esto para que se vaya subando. Suma dos al ataque. Se pone nueve ahora. Sí, supongo que no es malo, ¿no? O sea, que este turno no ha sido muy bueno. Vale, sigue entrando en inmune. Uy, me ha puesto marca. Pues yo no tengo nada... No tengo nada para meterme yo a mí mismo a efectos de estado. Eso puede ser un problema, ¿eh? Porque esto no es un efecto de estado, ¿no? No, no lo es. Vale, pues mira, aquí me cojo mucho daño. Vale, se pone Fury, vale. Pero podemos meterle esta vez el sangrado a nosotros. De hecho, mira, tira primero... Esto. Ay, pero se ha puesto defensa. Seguimos con la marca, ¿eh? Pero bueno, esta vez por lo menos tenemos más defensa nosotros. Pero seguimos con la marca todavía. Vale, momento preciso. No tengo nada, no tengo... Ah, munición. O sea, se lo puedo tirar una cosa. Pues supongo que me tiro la armadura. Le ha vuelto a poner... Uy, cuidado, ¿eh? Cuidado porque le ha vuelto a poner eso. A ver, puedo aunque sea pegar... Para seguir subiendo eso, pero cuidado, ¿eh? Este combate... Nos ha vuelto a poner la marca. Hostia, 21. Uy, pues... Nos defendemos. Vale, mira, ahora nos va a venir bien el cambiar a la defensa. Mira que dije que nos podía venir bien en algún momento. Pues nos ha venido bien ahora. Y... Supongo que esto no le hace nada. Pégale aunque sea, pero... Nos vamos a poner una buena hostia aquí, ¿eh? Y ahora tenemos que meterle el sangrado. Que no podemos meter el sangrado. No, pero a lo mejor lo podemos matar igualmente. Sí, vamos a poder matarlo igualmente. Bueno, espera. Sí, con el momento preciso lo puedo matar. Vale, ese se muere ya. Por lo menos. Ponte más armadura. Uf. A ver este ahora qué hace. Vale, la furia... ¿Le puedo meter el sangrado? Vale, le puedo meter el sangrado, sí. Sangrado, tira esto con la banana pesada. Tírala de nuevo. Pégale. De 17 tenemos ya eso, ¿eh? Bueno, también lo tenemos mejorado en realidad. Y mira, voy a hacer una cosa. Voy a curarme de 10... Por si las moscas, ¿vale? Vale, ya no le puedo meter sangrado ahora. O sea, esta carta es para nada. Bueno, pégale igualmente aunque sea 17. Que es gratis. Ponte más armadura. Esto no va a hacer nada. Venga, pégale otro de 17. Uf. Ha estado la cosa muy tensa, ¿eh? Ojo, espérate que nos ha metido marca. No, pero este parece que no pega, ¿eh? Yo creo que una vez que matas al otro... Este casi que ya da un poco igual, ¿no? Vale, lo matamos ya. Uf, menos mal. Momento preciso mejorado. Inspiración mejorada. Caracola con pincho. Siempre que eres atacado, implica el daño al atacante. No es malo. Recarga 3, prendiendo 3 de vida. Un momento preciso mejorado. La siguiente carta de ataque es 100% de robo de vida y se quita. La cosa es que tampoco tengo carta de ataque de mucho daño. Bueno. No, claro. Pero en el momento preciso no voy a hacer mucho daño. Supongo que... O la caracola con pinchos. Lo puedo vender a las malas. Sí, venga. Que no tengo muchas reliquias. Ah, es verdad. Que tenemos también esto. No me acordaba. Que cada vez que pasamos una carta ganamos uno de armadura. ¿Dónde están los...? Vale, aquí. Mira, y están justo después de los monos. Vale, pues vamos a intentarlo. Lo que pasa es que creo que no llevamos un buen mazo para... No, no tenemos nada de un buen mazo para intentar hacerlo de los monos. Pero bueno. El objetivo principal es este. Si hacemos eso, ya lo demás me da igual. Así que vamos por aquí. Por este lado. Tenemos que ir por la derecha. Vale, pues vamos a tirar para la derecha primero. Y ya llegaremos a los monos, espero. Ah, estos dos son peligrosos los dos. Son peligrosos los dos. Vamos a debilitar a este. Vamos a tirar armadura. Y vamos a pegarle 14 al de atrás. Vale, yo creo que el de atrás ya nos podemos olvidar realmente. Porque sí, el de atrás ya no hace nada. Vale. Eh, banana. Mete esto con banana otra vez. Probamos dos cartas. Métela aquí también. Ponte armadura. Pasamos turno. El de atrás murió. Vale, cuchillo arrojadizo. Esto. Esto. Banana pesada. Regale. Y nos ponemos un poquito de armadura. Oye, no está mal lo de la caracola con bicho. En realidad está muy bien. Venga, sí. Vamos a hacer esto con banana. Que es lo que hago siempre al final. Está sangrando. Por lo que... Métele dos hostias ahí. Y lamentablemente no lo... Ah, sí, lo matamos. Claro, lo matamos con esto. Echizo brutal. Descarta todas las cartas de tu humano y aplica herida por seis. A ver. Sí, ¿no? En realidad sí. Vamos a pillarlo. Venga. Para los monos no va a venir bien. O sea, para la idea de matarlas todos a la vez. Pero bueno, a ver si... Primero a ver si llegamos. Vamos a por este primero, supongo. Bueno, este se va a comer mucho daño cuando nos pega, efectivamente. De hecho se muere. Perfecto. Vamos a ganar... Vamos a hacer esto para ganar defensa. Ah, pero ahora se pone un ataque. Que bueno, pero puedo pegar también. Está sangrando. Vale. Este creo que ignoraba la defensa o algo. No me acuerdo qué hacía este. Ah, no tengo nada. Mierda, turno de nada. Y se muere pegándonos. Lo malo es que no hemos podido curarnos. ¿Piedentos rojos qué hace? Saca una carta siempre que te quede... Siempre que pierdes punto de vida un turno. Las atacas a distancia aplican heridas por tres este turno. Ya aplicamos heridas con atacas a distancia. Bueno, sí, ya tienen heridas. No jugable. Más uno daño de ataque para el resto de la batalla. El descartarse por otras cartas o reliquias. No tengo forma de descartar. Vamos a hacer un roll. ¿Otra excavación? No lo sé yo, ¿eh? Otra excavación. Doble excavación. Ahora se va a comenzar con las dos y no tengo nada para jugar con ellas, ¿no? Es que han salido todas las bananas del mundo. Y no tengo forma de meter sangrado, lamentablemente. Mira, voy a pegar con esto, supongo. Ya que tengo las bananas. Vamos cargando esto. Vale, se va a echar atrás. Ya tenemos a 10 de daño esto, ¿eh? Lo malo es que este se echa atrás ahora. Vale, aquí tenemos las excavaciones. Me gustaría meter... No puedo meter sangrado. Ah, con esto sí. Vanana pesada. Lo voy a matar, creo, ¿eh? Sí, vamos a matarlo mejor. Y nos quedamos ya solas con este. Que también pega, pero por lo menos ya está solo. No puedo hacer nada. Hostia, mucho daño me he comido ahí. Es que no podía hacer nada. Y vuelvo, no puedo hacer nada. Bueno, al menos me he puesto armadura. Me salen ahora todas las bananas a la vez. Cúrate. Pues mira, supongo que voy a coger uno de curación esta vez. Me duele una banana. Le meto a él un poco más de sangrado. Vanana madura todavía. Vale, excavación con banana viene bien también por el momento preciso. Vale, se queda uno. O sea, ya está muerto en realidad. Voy a intentar curarme. A ver si saco algo de curarme. Vale, lo tengo. Tengo un poco de curarme. Ah, pero no tengo munición. Ah, no tengo la munición para poder curarme. O nada, que se muera. Escudo pequeño. Vale, está bien. Me ha sido de madura para el comienzo de la batalla. O recarga tres luego de pierdo todas las municiones al comienzo del siguiente turno. Nada, soy de madura al comienzo de la batalla. No está mal. Caberno. 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 Tenemos otra traverna justo delante. Me podría curar. Me voy a curar, sí. Para estar un poco más seguro. ¿Y quitamos algo? Yo creo que esta carta me está fastidiando en realidad, ¿eh? Vamos a quitarla. Porque a veces la tiro cuando el enemigo tiene sangrado y la lío. Incluso podría quitar otra. Lo que me gustaría... ¿Puedo mejorar cartas antes de llegar? Tengo aquí un... No, no puedo. No voy a poder mejorar cartas. Hostia, pues vamos a ir muy mal a los monos, ¿eh? Sí, tenemos muchas cartas mejorables que no hemos podido mejorar. No, los monos que van a ser muy difíciles de matar con lo que tenemos. Muy, muy difícil. Bueno, podemos intentar, pero... ¿Y por qué tengo otro barril de bananas? Aunque es la única curación que tengo realmente. Vengamos así. Evento, ¿no? Espera, aquí podemos duplicar cartas. No, no podemos. Tengo que ir aquí. No puedo duplicar cartas. Un mono ha robado tu billetera. Vale, esto tenía que perseguirlo. Atrapa a la monos y recupera tu billetera junto a algunas monedas que el mono roba a otras personas. Vale, creo que te podía equivocar varias veces. O sea, que te podía salir mal la jugada, ¿no? Menos 50 monedas. Encuentro de una tabla de flotar. O sea, menos 50 monedas más 5 de vida máxima. Vale. Un poquito más de vida máxima. No está mal. Este es el último... Uy, este tío es de los pinchos. Vale, puedo pegar con esto. ¿Esto me hace daño a mí? No porque le pega al oso, ¿no? Se supone que le ha pegado al oso. Por lo que no me ha hecho daño. Vale, eso sí. Bueno, o sí me ha hecho pero tenía armadura. No me he fijado. A lo mejor tenía armadura y sí que me ha hecho. Vale, vamos también usando cartas del oso para que se vayan bufando. Se ha vuelto a poner armadura el maldito. Eso nos ha metido erizo. Vale, tenemos un hechizo brutal. ¿Cuánto metía? 6 por cada carta descartada. O sea, este también cuenta, ¿no? O sea, serían 30. ¿Moriría? ¿El sangrado? Sí, es pérdida de vida. Pero también tengo el momento preciso. Ah, lo que no tengo es nada de... Espérate, que lo que no tengo es nada... De munición. Tengo 0 de munición. Pues entonces tira esto. No podemos hacer nada más. Lamentablemente. Sí, es pérdida de vida, ¿no? O no, o le quita. No me he fijado si le quita armadura. No me acuerdo. No está sangrando ahora. Me voy a comer daño, pero quiero... Vanera pesada. Bueno, golpea aquí también dos veces. Te pones armadura. Y ese no se muere, lamentablemente. ¿Lo va a curar? Ah, no, nos ha metido otro erizo. Vale, pero si dejamos vivo al trovador... Creo que podemos curarnos. Este está... No, no está muerto aún. No tengo... Ah, tengo doble excavación y no tengo... Esto es lo que también podía pasar. Tener doble excavación y no tener nada que coger. Vale, vamos a matar entonces a este. Vale, ese se ha curado a sí mismo, que no ha hecho nada. Vale, perfecto. Vale, una pesada. Nos curamos. Estamos casi a tope de vida en realidad, ¿eh? Le metemos un poco de sangrado. Más vale una pesada. Robamos dos cartas. Y me ha sangrado todavía. Vale, el turno siguiente muera. No sé que se cure. Vale, yo me curo. Espera. Yo me curo, sí. Lo matamos. Vale, estamos a tope de vida. Eso está bien. Es cuerpo a cuerpo. Si fuera el de a distancia lo pillaría, porque me podría venir bien para el tema de los monos. A ver, en realidad... No, esto es cuerpo a cuerpo también, claro. La pistola a distancia 3x3, lo estuve pensando después, no es mala, ¿eh? Esta de la versión tampoco es mala. Vamos a hacer un reroll pensando en los monos. Mira, el disparo potenciador. Pues sí. Este sí que lo puedo pillar a lo mejor. Para el tema de los monos. Voy a pillarlo. Venga, vamos a... Por probar, básicamente. Vale, vamos a la taberna. No tengo que reparar nada. No voy a vender nada. Ni quitar cartas o quito un barril de bananas. Tampoco tengo muchas más armaduras. Bueno, sí, el propio oso me da armadura. El hechizo brutal yo creo que para los monos no va a valer. Porque no le quiero meter tanto sangrado a uno solo. Creo que voy a quitarme el hechizo brutal. Una carta menos que no me interesa. ¿Y alguna más pensando en los monos? La carrera del oso me puede venir bien para si me quiero defender o algo. La bomba arrojadiza... En el momento preciso yo creo que tampoco le vamos a sacar partido realmente, ¿eh? Bueno, podemos... Claro, podemos ver cuánto queremos dañar con esto. Que si queremos dañar poco o mucho. Pero en realidad lo voy a quitar. A ver, lo estoy haciendo sobre todo por el combate de los monos, ¿eh? Voy a quedarme con el disparo potenciador que voy a poder un poco pensar el daño que voy a hacer. Eso es un poco la idea. Pero claro, también tengo que ganar el combate, es verdad, ¿eh? Claro, tengo que ganar el combate. A lo mejor... O sea, tengo también que ganar lo siguiente. No solamente... Ese combate primero. Voy a quitarme también la armadura de espina, venga. Vale, vamos eso sí al evento, que es lo que me interesa. Tu cicatriz arde cuando te aproximas a dos caminos. Vale, voy a hacer una cosa, gente. Esto a lo mejor tengo que ir a algún sitio en concreto. Dejadme un momento que mire la wiki. Porque para no tener que repetirlo, básicamente, ¿vale? Voy un momento a pausar el juego, a ver si en la wiki pone por dónde tenemos que ir. Y así no tengo que repetirlo, ¿vale? Dejadme un momentito. Estamos por aquí de vuelta, he estado mirando la wiki. Y pone un poco... Es un poco raro, porque dice que tenemos que ir a la izquierda y derrotar a unos enemigos. Y después tenemos que ir a la derecha y derrotar a otros enemigos. Pero no sé si vamos a poder hacerlo. En una sola partida vamos a tener que venir dos veces. No lo tengo claro. Vale, no me queda muy claro por lo que pone. Así que, bueno, vamos a ir a la izquierda primero. Y... Y a ver eso, ¿no? Dice... De pie frente a un altar ritual, los recuerdos vuelven a ti. Apenas tienes tiempo para ver una marioneta de mono sin vida, con una cicatriz similar en el centro. Cuando el clan de monos malditos que acechan en las sombras salta sobre ti. Vale, pues mira, nos han enfrentado entonces a monos sí o sí, ¿no? ¿Esto qué? Este es el... El mono con una skin, ¿no? Estertor. Pero ¿qué estertor tiene? No dice lo que hace estertor. Va a hacer 15 daño, ¿eh? Le metemos ahí el sangrado. Probamos dos. Se robamos alguna banana, efectivamente. Pega dos veces. Cada vez que jugamos cartas nos dan armadura. Así que vamos a jugar otra vez esta. Creo yo, a lo mejor le voy a pegar. Tira esta. Y le metes ahí. ¡Ah! Que le puedo pegar también a esto. Pensaba que no podía pegarle. Estaba evitándolo, pero... Vale, sí que puedo entonces... Lo que no sé... Esto que ahora invocará algo a lo mejor cuando muera. Puede ser, ¿eh? Cuchillo arrojadizo. ¿Veis hacer el ataque? No ha salido el ataque. Bueno, puedo pillar el cebo del panal y le meto el ataque. No, pero no tendría suficiente para hacerlo. Nada, supongo que voy a hacerlo de siempre. Banana. Le meto aquí esta. Y me voy a poner armadura con él para que siga subiendo la carta realmente. Vale, él se pone armadura ahora. Disparo potenciador. 8x2 va a hacer ahora, ¿eh? Vale, pero no llega a hacer daño realmente. ¡Hostias! ¡Hostias! Vale, esto no lo sabía, ¿eh? Esto no lo sabía. Mata a este ya, que además lo mata justo. No, mía, es que no... No tenía objetivo. No tenía objetivo en serio, pero si antes lo tenía. ¡Oh, mierda! Sí, sí, tiene objetivo. ¿Por qué no lo ha matado? Ahora sí. ¡Ah! ¡Hostia! Que tengo que ir matando los cofres. Si no... ¿Va a pasar esto siempre o qué? Vale, me hace... Ah, eso lo tengo para una pesada. No puedo... No puedo hacer los... Bueno, sí puedo hacer los objetivos. Aunque no esté sangrando, pero bueno. Vale, pues por lo menos pillamos 3 de munición. Creo que voy a matarlo, ¿eh? Ah, no, no lo puedo matar. Pero mira, me voy a poner yo 20 de armadura y si también subimos esto mucho. Al final estamos subiendo mucho la carta, ¿eh? Tenemos que matar... Vale, creo que este va a volver en sí ya. Hacemos disparo a potencia y lo matamos. Vale, bien. No van a pegar aquí de mucho, pero tenemos armadura. ¿Voy a poner más armadura todavía? Ponemos esto también. Metemos aquí 2 golpes de 24. Ojito, que esto de irlo subiendo no es ninguna mala idea, ¿eh? Hostia, vayate a lo de los monos, ¿eh? No esperaba que fueran a salir por ahí. Ah, nos ha metido una maldición de esposa. Vale, pues hacemos así. Te pego aquí también de 26 veces y te mato. Bueno, se queda el cofre. Vale. Vale, pues ahora que lo sabemos, vamos a por el cofre, obviamente. Van a una pesada. No está sangrando. A ver, le puedo hacer que sangre, pero ¿qué hace el disparo potenciador realmente? Ay, debería haber hecho... Ay, no he hecho la excavación este turno, lo he hecho mal. Creo que va a volver en sí, ¿eh? Vale, pero puedo hacer que pegue este. Vale, perfecto. Uy, por un momento se ha quedado ahí y me he asustado. Espera, tengo aquí banana. Tengo banana. Ya solamente nos da 2 la banana. Está sangrando, genial. Hostia, el tema de irlo... Menos mal que lo hemos ido subiendo, ¿eh? Se muere ya, ¿no? Ah, claro, el cofre falta. Vamos a subirlo más todavía. Lo malo es que puede pasar esto, efectivamente. Que no pueda jugar nada. Va a volver a salir como no lo mate ahora, ¿eh? Y lo veo complicado porque no tengo nada. O sea, tengo solamente esto. Me puedo poner armadura. Pues nada, que salga, supongo. ¿Qué voy a hacer? Para mí salen todas las bananas del mundo. Literalmente. Pero no está sangrando. ¿No tengo algo para hacerle sangrado aquí? Sí, tengo la flecha venenosa, ¿vale? Pues mira, vamos a hacer excavación con flecha venenosa. Otra banana. Le metemos sangrado. Le meto aquí dos hostias. Ahí, pero no ha salido el ataque ahora. Qué pena. Bueno, ¿todavía puede salir? No, ha salido el otro. Pues nada, mucha defensa me pongo. Ya, bueno, más de lo que puedo porque el máximo era la vida. Pero bueno. Disparo potenciado. Vale, cebo del panal, pero no puedo jugar nada. Vale. Tampoco puedo jugar nada. Ah, podría haber jugado esa por cero. Mierda. Bueno, tenemos armadura. Ah, que no tiene objetivo ahora. Mierda. Vale, le meto objetivo. Le golpeo. Se muere, ¿no? Uf, combate complicado. Dice, para no olvidarte de dónde vienes y quién eres, tomas una reliquia y te vas del lugar. Banana. Más cuatro daños de ataque para disparo revalicio y banana filosa. Que me las he quitado las dos. Disparo revalicio tiene 50% de robo de vida. Hostias. Y banana filosa siempre golpea. Primer oficial. Pero me temo que entonces vamos a tener que volver y hacer otra vez lo mismo, ¿eh? Creo que entonces vamos a tener que hacerlo en dos veces, sí. Bueno, pues nada. Vamos a suicidarnos o lo que sea contra esta gente. Porque además esto no me hace nada ya. Bueno, pues vamos a tener que jugar otra partida con el monete, supongo. Vale. Confirmamos y hacemos abordaje. Venga. A ver si podemos hacerlo. Lo veo complicado, ¿eh? No tengo... Vale, tengo excavación, pero no tengo... Me meto sangrado a este. ¿El sangrado le afecta aunque estén dentro? Entiendo que no, ¿no? Vamos a ir poniendo un poco de armadura. Si están dentro del barril no le afecta el sangrado. O sí. El problema, claro, es que le hago objetivo, pero este no le va a pegar ahora. Entonces no vale para nada en realidad. Bueno, puedo hacerlo simplemente para que se vaya... Subiendo, igual que hemos hecho antes. Ojo, que también nos comemos daño cuando nos pegan. Hostia, pues no me he dado cuenta si estoy trabajando. Eso puede ser un problema, ¿eh? Y sale el de atrás ahora. No, esto es prácticamente imposible. Que lo consiga hacer. Y sale este, ¿no? Pensaba que... Digo, ese es el de adelante, pero ¿qué va? Nada, esto es imposible. Ahora ha salido el de adelante. Tiene sangrado. ¿Le puedo pegar? No, solamente le pego una vez en realidad. El segundo golpe no se lo come. Ah, que le hago daño. Sí que le hago daño. Espérate. Espérate, espérate. Que sí que le he hecho daño, ¿eh? Esto no le hace daño. Pero el otro sí. Y espérate que sí que están recibiendo daño de esto, ¿eh? Este va a morir este turno al pegarme. No, no muere, no muere, no muere. El que va a morir... El que sí muere es el de atrás. Mierda. Si pudiera cambiar a este a modo ataque, que no puedo... Bueno, voy a jugar esto. Ha salido ese modo. No puedo hacerlo ya. Porque el de atrás muere. Y he vuelto a salir de nuevo. Bueno, da igual. Bueno, a no ser que esto me cuente también el mismo turno. Yo creo que no, ¿no? Igualmente no me sale el modo ataque. No tengo aquí lo del modo ataque. Está aquí. Es esto, el cebo del panal. Mmm... Mmm... Ay, aunque... No quiero... No, aunque pueda... O sea, aunque contase este turno, no puedo hacerlo tampoco. Nada, pues no lo hemos podido matar. De todas formas, yo creo que ya digo que este personaje quizá no sea el más adecuado para... Para buscar hacer esto, ¿eh? Y me sale ahora el cebo del panal, claro. Un poco tarde. Bueno, pues nada. Vamos a... Ah, no, que no estaba marcado siquiera. Pues nada, continuamos. Por lo menos hemos avanzado en la misión. Lo que pasa es que eso, tenemos que venir entonces otra vez más todavía con el monete, ¿eh? No sé si hacerlo más adelante o en el siguiente vídeo volver a jugar con el mono o ir cambiando. No sé, ya iremos viendo. A ver. Hostias, malo esto, ¿eh? Vamos a seguir subiendo disparo potenciado, pero es que no tengo nada más que hacer. Me voy a comer mucho daño aquí. Nada, yo creo que este no está tampoco preparado para pasarse este combate, creo yo, ¿eh? Vamos a ir tirando esto. Para al menos ir subiendo eso, pero... Vamos a ir subiendo eso, pero... Vale, se explota el barril. Vamos a ir subiendo el barril. Vale, una pesada. Vale, el barril se queda con dos de vida. Bueno, lo puedo matar. Ahora vamos mejor, pero no sé yo. Dependemos mucho de las bananas pesadas, ¿eh? En algún turno que no nos salga la liamos. No está sangrando. Bueno, sí, lo puedo meter sangrado. Vale. A ver... Vale, van una pesada. Le metemos esto. ¿Cambia de estado? No, cambio de estado. Mierda. Bueno, estamos igualmente a tope de escudo, no sé. Vale. Aquí, por ejemplo, tengo ahora la banana. Y no puedo hacer nada. Un turno un poco perdido. Vale, le puedo meter sangrado con esto, así que le pego dos veces. Ah, que no le he hecho... No puedo hacer objetivo con nada. No puedo hacer objetivo con nada, ¿eh? Por nada, le pongo armadura, supongo. No podía hacer objetivo. ¿Te puedo meter sangrado con algo? No. Y para potenciar, entonces, mejor. Y ponte más armadura para ir subiendo eso. A ver, por lo menos vamos subiendo el tema del oso. Eso está bien. Pero... Puf, a ver. ¿Eso le afecta antes de que ataque? Sí, le afecta antes de que ataque. Disparo potenciado. Y... Está sangrando, así que peguele dos veces, ¿eh? Aunque también podríamos habernos curado para el último combate, ¿eh? Bueno, todavía no lo hemos acabado. Espérate. Estoy dando ya por vencido. Esto no está vencido. Venga, cúrate. Llevan una pesada. Tira esto. Llevan una pesada. No... Ah, tengo objetivo al de atrás. Pero... Ah, lo puedo matar ya, ¿eh? Venga, lo matamos. Nos vamos del barril. Y a ver esto ahora porque lo veo muy complicado, ¿eh? Puedo pegar un poco aquí. Y puedo pegar otra vez otro poco ahí. Vale, vamos también subiendo ya el tema del oso. Comemos daño. Vale, tenemos excavación. Está sangrando. Vale, golpea aquí. Esto no lo quiero tirar. Excavación a disparo potenciado. Quizá no es tontería eso, ¿eh? Vale, pegamos también dos veces aquí. Ojo que... Al final este combate está yendo mejor de lo que esperaba, ¿eh? Bueno, estoy haciendo mucho daño. Ellos a mí también me están pegando. Ah, y ahora se ha puesto inmunidad. Eso va a ser un problema. Y sobre todo cuando no tengo nada. Vale. No, no. Estábamos bien, pero este turno ha sido demoledor, ¿eh? No tengo nada que hacer. Y aparte se me hace daño porque es ataque a distancia. Y no puedo meter sangrado ahora. Vale, voy a jugarlo porque es gratis. Ah, vale. No, claro. Pero sí que le hago objetivo, es verdad. Vale, pues lo mato entonces. Vale, matamos al menor lado de atrás. Y esto no lo voy a jugar porque es tontería. Ahora tenemos el campañero mejorado, ¿eh? Vale, van una pesada. Vale. Sigue sangrando, sí. Bomba arrojadiza. Excavación, habrá una pesada. Y estoy por tirar esto. Vale, sí, voy a ganar... Ah, no, me falta más. Me falta uno de demolición. Vamos a tirar esto. A ver si podemos matar a este, que este llega a pegar bastante. Si lo quitamos de en medio ya... De hecho, sí, lo quitamos de en medio ya. Vale, perfecto. Salvaje. Este que se cabreaba. Este hay que pegar a la distancia ahora, ¿eh? No podemos pegarle cuerpo a cuerpo. El disparo potenciador hubiera estado bien, a lo mejor. Mejor que esto. Ahora que acabo de caer. Lo que quería era seguir un fando al oso realmente. Le metemos sangrado, por lo que esto también nos da dos cartas. Espera, espera. Excavación primero a banana. Vale. 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 Vale, bien. No, al final parece que sí que lo vamos a poder hacer, ¿eh? Parece que al final sí. Sigue sangrando, así que... Vale, ya le podemos pegar cuerpo a cuerpo si queremos. Con esto, por ejemplo. Vale. Vale, se ha vuelto por una armadura. Vale, que ya no podemos pegar otra vez cuerpo a cuerpo. Pero bueno. Tiramos... Sigue sangrando, así que mejor pega con eso. Además también seguimos... Vamos bufando más a los... ¡Madre mía! Con la mano. Vale, así puedo pegarle cuerpo a cuerpo. Ah, le he cambiado el estado. No tendría que haberlo hecho. Vale. Vale. Bueno, seguimos bufando al menos la carta. 31 tenemos ya, ¿eh? Casi nada. Pues no tengo nada que hacer aquí. Me tomo daño con el escudo. Vale, no pasa nada. Vale. Pues mira, hemos podido ganar a los osos. A los monos. Que diga, lamentablemente... A los osos. Lamentablemente no hemos podido... Matar a los barrieles en un turno. Este ignoró el bloqueo. Vale, tenemos que ir a por este rápido entonces. Le metemos sangrado. Te pego de dos. A ver, no le puedo pegar otra vez con eso. Bueno, espera. Aquí robamos cartas, ¿no? Eso es. Cinco del... Ah, bueno, pero mete más. Vale, está muerto. Ese ha muerto ya. Perfecto. Nos quedamos a solas con este. No tengo nada para meter sangrado. Bueno, pega así mismo. Vamos también bufando la carta, sí. Llamo a banana. Muere. Me podría haber curado un poco más, ¿eh? Pero bueno, ya en realidad, como digo... Como esta parte me da un poco igual... Mira, huracán. Vamos a pillar huracán. Vale, vamos a curarnos. Puedo vender la banana si quiero. Pero igualmente es que no voy a hacer nada más. ¿Qué puedo quitar? Ya es que tampoco... Ni me acuerdo cómo era el boss, sinceramente. No sé este boss... Ah, esto creo que eran dos, ¿no? Vamos así mismo, venga. Esto creo que sí que se cabreaban si matabas a uno después a otro, me parece, ¿eh? Vamos a hacer huracán ya. ¿Por qué no? En realidad, tenemos buena defensa con eso, ¿eh? No me acuerdo... Vamos a ver... No me acuerdo si se cabreaban o no. Podemos verlo, podemos probarlo. ¿Le pego otra vez? Sí, ¿no? No ha puesto marca. También creo que ha sido un fallo... Uy, este tenemos que meterle sangrado, ¿eh? Ha sido un fallo quizás no meterme yo nada para meterme efecto de estado a mí. Vamos a meterle sangrado a este porque si no va a ser un problema. Espera. ¿Qué ha pasado? ¿Me ha pegado igualmente? Bueno, no sé. Me ha pegado este nada más, no lo sé. Banana. Excavación a brana. Le metemos sangrado a este y le pegamos. Vale, vamos bufando al oso. Me ha vuelto a meter marca. Hostia, pues esta vez no puedo meter el sangrado al de atrás. A no ser que... No, no tengo nada. Me voy a comer aquí un buen daño, ¿eh? Un muy buen daño de la marca. Casi me ha quitado toda la armadura, que tenía bastante. Tiene bufando al oso al menos. Otra vez nos mete marca. Tenemos que... A ver, a ver si puedo meterle con esto. Si consigo... Vale, uh, si consigo una banana, menos mal. Bueno, pero también podía con esto realmente. No, pero no quiero que sea objetivo ese. Bueno, ponemos armadura o que sea. Venga. Disparo. Vamos a tirar esto a banana de nuevo. No está sangrando el de alante, lamentablemente. Bueno, le pego igualmente. ¿Qué he hecho? Ha jugado banana. Le iba a pegar. Me he confundido, pero bueno. Vale, turno de nuevo de fuerza, pero no tengo marca yo ahora, ¿eh? Igualmente le voy a poner... No le voy a poner nada porque no puedo jugar nada. Le iba a poner sangrado el de atrás, pero claro, no he podido. Banana, tira esto. Excavación con banana. Excavación con banana otra vez, quizá. Vale, ¿se muere? Sí, creo que este se cabrea ahora, ¿eh? De hecho, acaba de poner la pistola. Vale, nos ha puesto la marca, pero no está pegando. He pegado aquí dos buenas hostias también. Otras dos. Vale, perfecto. Ahí no puedo, vale. Y le puedo pegar... Ah, no, no me da. No me da con esto con la banana. Igualmente voy a pillarla. Conseguimos un poco más de vida. 25 y furia. Vale, esta furia te la voy a bajar. Con eso. Ahí ha cambiado. Bueno, lo matamos. Ay, no tengo munición. Vale, pero se muere sangrado. Sí. Vale, hemos conseguido... El objetivo... Vale, eso ha sido por acabar una partida con el mono. Digo, eso ha sido por los monetes. No, no. Ha sido por acabar una partida con el mono. Hemos conseguido el objetivo principal y el terciario, el secundario, que es el de los... El de matar a los monos no ha podido ser. Pero bueno, está bien, está bien. Continuamos. Y entiendo que ahora... Misión completa... Ah, pues sí. Ah, vale. Entonces no es que vaya a caer dos veces. Es que claro, la wiki pone... Ve hacia la izquierda y te enfrentas a un combate y consigues una banana. Y ve a la derecha, te enfrentas a un combate y consigues no sé qué. Ponía. Pensaba que tenía que ir a los dos lados. Pero no, con que vayamos a uno de los dos lados valía. Vale, pues mira. Entonces hemos completado la misión del monete. Monete, más que profit. Se ha salido muy bien entonces la partida. Lamentablemente eso. No hemos podido matar a los monos. Pero... O sea, en un solo turno. Bueno, nos dan reputación que la tenemos al máximo. Y un artefacto, almas en una botella. Del primero oficial, solamente el monete. Cuando tienes esta reliquia, copia una carta en tu mazo. Bueno, está bien, está bien. Solamente para él, pero bueno, está bien. Las almas de sus hermanos monete, supongo, ¿no? Le hacen copiar la carta. Vale, pues ya entonces hemos completado la misión del monete. No sé la siguiente vez qué hacer. Si seguir quizás... Tengo que mirar las misiones. Porque ya nos faltan poco por hacer la bahía pirata. Me gustaría quitarme las todas, si puedo. Creo que de personajes no sé si nos quedan algunas. La bahía pirata tengo que mirarlos. Pero sí sé que en común nos queda todavía alguna aquí. Este. Tenemos que reclutar más en la bahía pirata. Pero también es verdad... Ah, mira, ha salido el pollo. Entiendo por qué es una misión del pollo, ¿no? Pero también tenemos todavía un héroe por desbloquear, que es este. El inventor. Que es el único que nos falta. Y es por hacer la trifulca de taberna para poder conseguirlo. A lo mejor en el siguiente vídeo hacemos la trifulca. Y al menos tenemos el último personaje que nos queda por desbloquear. Desbloqueado si la superamos. Claro, suponiendo que lo superamos, que no sé cómo es la trifulca de taberna porque no lo he jugado nunca. Así que, bueno, veremos en el siguiente vídeo lo que hacemos. Y con quién jugamos la trifulca si en caso de que la haga más. Tenemos ya skins distintas con esta gente, ¿verdad? El vigilante lo tenemos con el pollo. Ya ni me acordaba de eso. Qué chulo. Oye, pues no me ha disgustado el monete con el oso. Creo que queda bastante bien. Aparte la pareja está muy chula. Lo que hace. Me gusta, me gusta el detalle. Me ha costado al principio entender un poco el funcionamiento del oso. Pero al final creo que lo he entendido bastante bien. Y ha funcionado mucho el tema de usar las cartas del oso para irlas bufando. Cada vez que la jugamos se subía el poder, tanto del ataque como de la defensa, en la cantidad de munición que gastásemos. Eso estaba muy bien. Y se ha notado bastante en combates largos, la verdad. La pena que no ha funcionado bien el tema de los monetes. Pero en realidad, ahora que lo veo mejor cómo funciona, no es tan malo este personaje para ir por los monetes. Porque eso, si marcas a uno, el ataque del oso le sigue afectando a eso. De hecho es que, a ver, yo creo que no es que el ataque del oso le afecte. Es que yo creo que cualquier ataque mágico creo que le afecta, ¿no? Porque el oso lo que hacía el ataque mágico, o sea, el ataque ese como el simbolito como de una espiral, le afecta. Dicho eso, este tenía ataques mágicos, ¿verdad? Lo digo porque... El flagelador. A lo mejor este personaje no es malo para ir a hacer los monetes. Lo mismo fuera de cámara... Mira, tiene dos flageladores. Lo mismo fuera de cámara lo intento. Lo mismo hago alguna partida así tonta, si tengo tiempo, con este personaje. O con alguno que vea que pueda ir bien e intento hacer los monetes por mi cuenta. Aunque ya digo que todavía tenemos que seguir yendo, al menos una vez más, a la bahía pirata para hacer esa misión. Que nos queda por hacer. Así que, no sé, ya veremos. Si conseguimos hacer lo de los monetes bien, y si no, pues nada, ¿no? Y el logro que nos han dado ha sido este, que es completar un juego con el primero oficial, efectivamente. ¿No he completado ningún juego con el vigilante? Se ve que no. Ni con la alquimista. Vale, a lo mejor porque he intentado enfrentarme a los monos y cosas así, me habían derrotado, ¿no? Juraría que había completado un juego con cada personaje. Y tampoco con el almirante, pero seguramente sí. Seguramente eso, ¿no? Me fui de cabeza en su día por los monos o por algún minibox o algo intermedio. Y no lo conseguiría, supongo. Pues nada, gente. Lo dicho. Dejamos el episodio por aquí. Hemos completado, al menos ya, la misión personal del héroe monete, que en realidad se llama el primero oficial, pero bueno, para mí siempre será el monete. Así que bastante contento. Y nada, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de este Pirates Outlaws. Hasta luego, gente. ¡Gracias!